Este video llega gracias a Monfex. Como sabrás, el mundo de las criptomonedas amenaza constantemente a la banca tradicional. ¿Ya intentaste alguna? Pues te traigo una excelente opción. Monfex es una plataforma de inversión disponible ya en varios países, que cuenta con más de 200 instrumentos que incluyen el comercio con criptomonedas, pares de divisas, varios índices y valores. Con una amigable interfaz, no necesitas saber de finanzas ni de inversiones para comerciar con Monfex, una de las plataformas más modernas que utiliza herramientas que te ayudan a maximizar tus ganancias potenciales. Con el link que te dejo en la descripción, obtendrás un bono de inversión inicial de 50%. ¿Qué esperas para hacer dinero desde la comunidad de tu casa? Hazlo ahora con Monfex. En las recientes manifestaciones en Chile, se veía ondear constantemente esta bandera que representa la reivindicación de un ancestral pueblo de la zona más austral de Sudamérica. Los mapuches, denominados por algunos como araucanos, son el pueblo indígena más numeroso del cono sur y a su vez uno de los grupos nativos más controversiales de América. Mientras algunos lo recuerdan como aquel pueblo indómito que pudo resistir ante un imperio de semejante envergadura como el español, otros critican la actitud de algunos grupos indigenistas especialmente en contra del Estado y de la sociedad chilena. ¿Quiénes son los mapuches y por qué están siempre en el ojo de la tormenta? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal. Créeme que me ayudarías muchísimo. Primero, revisemos la etimología. En lengua mapudungún, mapuche es el nombre con el que se autodenomina y está compuesto por las palabras mapu, que significa tierra, y che, persona o gente. Es decir, los mapuche son la gente de la tierra. Por otro lado, el término araucano se ha dado desde los primeros contactos con los españoles como gentilicio de Arauco, región en donde habitaba este pueblo. En contraposición a los mapuche, quienes no usan el plural para autodenominarse, los extranjeros arribados desde Europa y sus descendientes son llamados huinka. Otra forma de referirse a este pueblo es con la denominación de reche, que significaría gente verdadera. El origen de los mapuche no se conoce con mucha certeza. Existen diversas hipótesis, siendo tres las más conocidas. El etnólogo Ricardo Lacham propone que los mapuches se habrían originado en la Pampa Argentina, para luego adentrarse en el actual territorio chileno a través de los pasos andinos. El historiador Tomás Guevara, por su parte, planteó un desplazamiento desde el norte, en donde habrían convivido con la cultura tiahuanaco. Finalmente, el arqueólogo Osvaldo Mengín postula que los mapuche serían de origen amazónico y que emigraron pasando por el centro de Argentina y cruzando los Andes. En la actualidad, existe también un consenso en favor de la hipótesis de un origen autóctono en territorio chileno. Y claro, es difícil determinar cuál de estas hipótesis es correcta debido a la falta de documentos escritos. A esto se suma que el mapudungún es un idioma aislado, por lo que emparentarlos con otros pueblos es complicado. Aunque actualmente solo existan entre 100.000 y 200.000 personas que hablan esta lengua, se estima que unas 2 millones se identifican con mapuche, la gran mayor parte en Chile y una minoría en Argentina. Estos habitan en las regiones de la Araucanía, Bío Bío, Santiago, los lagos y los ríos en Chile, así como en las provincias argentinas de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Ya adentrándonos en la historia, los mapuches habrían tenido contacto con el imperio incaico, quienes durante las campañas del Inca Tupa Quyupanqui conquistaron gran parte de los actuales andes norteños de Chile y Argentina que fueron anexados al Coyazuyo. Algunos grupos mapuches septentrionales, a los que se denominó como picunches, llegaron a ser dominados por los incas. Sin embargo, los que estaban asentados al sur del río Maule evitaron la expansión incaica luego de la Batalla del Maule, en la que se estableció como frontera sur del Coyazuyo, el mencionado río. Aunque claro, es incierto si esta expansión se detuvo debido a la resistencia mapuche o si los incas desistieron por los pocos beneficios de los territorios sureños y por la falta de estructura organizativa de estos pueblos que dificultaba el dominio indirecto al que estaban acostumbrados. No obstante, sí es importante resaltar la gran habilidad bélica de los mapuches, especialmente gracias a la dominación del caballo, así como el conocimiento del territorio geográfico. Las crónicas también mencionan que durante la guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, el ejército inca había sido forzado a abandonar sus posiciones hacia el norte, con lo que los picunches habrían sido liberados. Décadas más tarde, los españoles, que ya habían conquistado el imperio incaico, realizaron intentos para someter a los mapuches, dando inicio a la denominada Guerra del Arauco, la cual se extendió por más de dos siglos. Destacan aquí personajes como el líder mapuche Lautaro, quien durante la primera fase de la guerra, derrotó al primer gobernador de la Capitanía General de Chile, Pedro de Valdivia, en la Batalla de Tucapel. La guerra llevó a su fin con el Parlamento de Negrete en 1772, en donde se establece la frontera de Chile en el río Bio Bio. Por tal motivo, los mapuche se consideran junto a los Bribri de Costa Rica el único pueblo indígena que pudo resistir a la conquista de una potencia europea. Sin embargo, algunas teorías afirman que la presión ejercida por los españoles incentivó la migración al este de la cordillera de los Andes, razón por la que algunos pueblos de la región pampeana, como los tehuelches, vivieron un proceso de araucanización. Esa independencia duraría solo un poco más de un siglo. Ya durante la era republicana de Chile y Argentina se dan las denominadas Ocupación de la Araucanía y Conquista del Desierto, de la que puedes ver más a detalle en este video. Estas campañas significaron la muerte de miles de personas y la pérdida de territorios, siendo los mapuches desplazados hacia terrenos menos extensos denominados como reducciones. Ya en los siglos XX y XXI, los mapuche han vivido un proceso de aculturación a las sociedades de ambos países, al punto que su idioma ha quedado ampliamente reducido. Hasta el día de hoy existen manifestaciones de resistencia cultural y conflictos por la propiedad de la tierra. Este aspecto se encuentra enmarcado dentro de lo que se conoce como el conflicto mapuche. Este se identifica con privatizaciones de las tierras en la zona de conflicto, tales como la construcción de la represa Ralco en la ciudad de Bío Bío o la llegada del grupo Benetton, quien compró más de 800.000 hectáreas en las provincias argentinas de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Muchas comunidades mapuches, por su parte, han realizado reclamos por vías pacíficas. No obstante, hay otras facciones más radicales que han realizado actos de violencia con intimidación. En los últimos años, se han dado ataques a empresas forestales y sus vehículos de trabajo en las regiones chilenas de Bío Bío, Araucanía y Los Ríos. Uno de los casos más emblemáticos de violencia es el de Lujicer Macay, en donde el machi celestino Córdoba fue acusado de provocar un incendio indesionado en donde murieron dos agricultores en la comuna de Vilcún. El movimiento indigenista mapuche también ha recibido acciones violentas, hecho plasmado en el asesinato de manifestantes como Matías Catrileo y Alex Lemo. Con respecto a la esencia del pueblo mapuche, más allá del idioma y la historia en común, este pueblo cuenta con una cosmovisión única que sigue perdurando hasta la actualidad. Los mapuche consideran el territorio que habitaron históricamente como Walmapu, que se extiende desde el río Limarí por el norte hasta el archipiélago de Chiloé por el sur. La representación de la tierra y sus cuatro puntos cardinales se denomina Meli-Huitrán-Mapu, siendo el punto principal de referencia al este desde donde nace el sol. Walmapu se divide a su vez en Puel Mapu, el oriente que corresponde a la actual parte de Argentina, el Pucún Mapu, la zona norte entre los ríos Limarí y Bío Bío, el Lafken Mapu, que refiere al área occidental costera del Pacífico habitada por los lafkenches, y Huilimapu, la zona más meridional que corresponde a las actuales regiones de los ríos y los lagos y en donde habitan los huiliches. En cuanto a sus creencias ancestrales, no son totalmente homogéneas y sus leyendas y mitos fueron transmitidos oralmente. La cosmovisión Mapuche tiene una fuerte conexión con la naturaleza, la que es descrita como Ñuque Mapu, lo que implica una relación de reciprocidad que existe entre el ser Mapuche y la tierra. Las deidades adoradas por los Mapuche están basadas en seres espirituales denominados Nguyen, siendo el más conocido Genechen, considerado como el ser supremo en la religión Mapuche. El fin del ser humano como tal es el de recorrer un camino que le permita conquistar el conocimiento en sus cuatro formas, creatividad, imaginación, intuición y comprensión. Asimismo, sus sociedades organizadas en Love carecían de claves sociales o una élite dominante, razón por la que nunca se formaron estados salvo por el efímero reino de la Araucanía y la Patagonia, un intento de establecer un estado Mapuche y Tehuelche entre 1860 y 1862 bajo la autoridad del aventurero francés Antoine de Thunens. Esta conexión con la naturaleza aleja completamente a los Mapuche con los ideales occidentales de organización de un estado y acumulación de riquezas. Todo lo anterior explica la indignación con las actividades económicas en los ecosistemas. Todo un verdadero conflicto que enfrenta el desarrollo de Chile y Argentina con la esencia y autodeterminación del pueblo Mapuche. ¿Te parece que este pueblo merece un mayor reconocimiento y reivindicación? ¿O te parece que deberían integrarse a sus respectivos países? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. Además, puedes encontrar contenido exclusivo en mi plataforma elmapadecebas.tv. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!